En un contexto en el cual el precio internacional de los combustibles tiene una tendencia alta, en este mes de mayo le corresponde a la Arecep calcular y aprobar el ajuste en las tarifas de los combustibles. Sin embargo, hemos identificado que a raíz de modificaciones recientes a la regulación tarifaria, es posible activar un proceso tarifario simultáneo, que podría hacerse a la brevedad posible, cuyo resultado sería una rebaja en el precio de los combustibles. Es importante aclarar que el respetuoso de la institucionalidad de este país no estamos solicitando un ajuste, porque precisamente la ley y la regulación vigente establece que es la Arecep la que puede activar estos dos mecanismos de forma automática, es decir, de oficio.